Hola, soy Diego de la Escuela de Nesswing en Alicante. Somos una escuela que nos dedicamos a los bailes de la era del swing. Entre los bailes que hacemos en la escuela están el Indy Hop, el Authentic Jazz y el Balboa. Estamos hoy aquí para hacer un pequeño repaso de la historia del swing, en concreto de una compañía de baile la más importante del Indy Hop, que es los White East Lindy Hoppers. Y todo esto lo vamos a hacer en el marco del Guía Internacional del Jazz de Alicante, a los que agradecemos mucho esta oportunidad para dar a conocer más estos estilos. Antes de seguir con nuestra historia, vamos a ver un corte de la película Heltha Popkin, de los hermanos Marx, en donde sale una de las escenas más famosas del Indy Hop. En ella podremos ver a los White East Lindy Hoppers interpretar una coreografía llamada La California. Es una coreografía súper enérgica, donde veremos aéreos, que lo que comúnmente se suele llamar portés, pero en nuestro mundillo lo llamamos aéreos. Y además el vídeo comenzará con unos músicos tocando. Estos músicos son Slim Galliard, Rex Stewart y Slam Stewart, entre otros. Estos músicos son Slim Galliard, Rex Stewart y Slam Stewart y Slam Stewart y Slam Stewart y Slam Stewart. Estos músicos son Slim Galliard, Rex Stewart y Slam 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 Stewart. Estos músicos son Slim Galliard, Rex Stewart y Slam 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 Stewart. Estos músicos son Slim Galliard, Rex Stewart y Slam 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 Stewart. Hey Pops, keep that beat of beating. I feel a rhythmic brainstorm coming on. One, two, keep that rhythm heating. One more riff like that and I'll be gone. Oh man, don't stop now with jumping. Keep everything lower now. This thing might turn into something. I ain't mistaken, here come something now. They won and they're uncomfortable with jumping. ¡Gracias! 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 Bastante impresionante y espectacular, ¿no? Vamos a ver de dónde viene este estilo. Haremos un breve repaso de su historia para ver de dónde salieron estos bailarines. En los años 20 el Charleston era el estilo de moda. Se bailaba con música de ragtime y a diferencia del swing de las big bands y uno de los grandes cambios que genera este nuevo estilo sobre todo muy relevante para el bailarín es que en el Charleston se marcaban mucho los tiempos impares de la música, en el ragtime, porque los instrumentos con los que se solía tocar, por ejemplo, el bajo, las bases rítmicas, era la tuba uno de los instrumentos con los que se solía tocar y la tuba iba marcando el pum, 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 pum. El uno y el tres, uno, tres. Esto hacía que el baile fuera más un, tres, un, tres, un, tres. Como más saltado para arriba, en el momento que entran los ritmos de estilo de cuatro tiempos, con el contrabajo y cambia de la tuba al contrabajo, empieza a haber ese walking bass. El baile se vuelve un poco más desgarbado porque el groove cambia y es un groove que marca los tiempos pares, de manera que en vez de ser un un, tres, un, tres, empieza a hacer un un, dos, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y eso hace que nazca un nuevo estilo o varios nuevos estilos entre los que está el indie hop y su pareja que es el authentic jazz, que es cuando se baila en solitario y no en pareja. Esto lo veremos un poco más adelante. Otro de los cambios que sucede y quizá el más conocido, aunque hemos visto que el más importante es el cambio que sucede en la música, hay un cambio también en el baile en pareja, el baile de Charleston en pareja se bailaba en posición cerrada muy pegadito, muy pegados con la otra pareja. En el momento que empiezan a hacer lo que va a ser el indie hop, esa posición se empieza a abrir y empezamos a ver que solo se cogen, por ejemplo, de una mano y ya están más distanciados en algunos momentos del baile. Esta evolución de la que estamos hablando sucede con músicos como James Price Johnson y Jerry Roll Morton y poco a poco en músicos como Chick Webb se verá que esta evolución ya se hace más patente hacia lo que es el swing de las big bands. Pero volvamos a nuestra historia. El 20 de marzo de 1926 abre la Sala Savoy. En su inauguración entran 2.000 personas a la sala. Como veréis, es una sala enorme donde se va a juntar el caldo de cultivo de donde nacerán los White East Lindy Hoppers. Una de las características de esta sala, a diferencia de otras, es que en ella se permitía la entrada a afroamericanos. Dado que uno de los socios de los dueños de la sala era afroamericano también, en esta sala sí que podían ir a bailar. Entonces, esta sala empieza a cobrar una importancia fundamental. Estaba en el 596 de la avenida Lennox, en Harlem, Manhattan, Nueva York. Es el apogeo de la era del swing. Vamos a escuchar a Frankie Manning contándonos cuál fue su experiencia cuando entró por primera vez a la Sala Savoy. Una ambición fue ir a la sala Savoy. Recuerdo que hubiéramos seis de nosotros. Y nos íbamos caminando a las escalas, y cuando nos íbamos caminando a las escalas, podíamos escuchar la música de las escalas. Y nos íbamos caminando a las escalas. Y nos íbamos caminando a las escalas, y empezamos a pensar, ¡Oh, man! ¿Has escuchado esa música? ¡Wow! Y nos íbamos caminando a las escalas. Y nos íbamos a la puerta, y nos íbamos a la puerta. Cuando nos íbamos a la puerta, tu vienes hacia la puerta. Y nos íbamos a la puerta, y te damos a la puerta. Y nos íbamos a la puerta, y luego le frente a la puerta. Y mientras me íbamos a la puerta, la puerta era llena de gente. Y todo el que se viste era en la puerta. Y nos íbamos a la puerta. Chikweb Ben was on the stand, and he was swinging a tune that's called Let's Get Together. Yes, I remember it. It was a tune called Let's Get Together. And as we walked into the Savoy Ballroom, for one thing, the Savoy Ballroom is about 200 feet long and 50 feet wide, and usually the floor is crowded. So when we first walked in there, all we could see was heads bouncing up and down, and people just swinging out, you know. And I said, wow, look at all these people and look at all these dancers on the floor, you know. So in the Savoy Ballroom, they have two bandstands. One is at the south side of the ballroom, and one is at the north side of the ballroom. Now, the north side of the ballroom, there's just one little corner that they call Cat's Corner. Where most of the whitiest Lindy Hoppers would hang out, or the best Lindy Hoppers would hang out in that corner. Now, those who didn't think they were that good would hang out in the south side to the ballroom. So when we first went up there, we walked over to the north side and looked at these guys dancing up there, right? And we said, you better go down to the other side. So that was my first impression of the Savoy Ballroom, that I was not able to dance as good as those people, so I better go down with those that were about my level, you know. So that's the way, you know, after dancing down there for maybe six months or so when Whitey came by and asked me to dance. So that was about the first time I went to Savoy Ballroom, I thought it was a swing in this place in the world. I said, man, I should have grew up in this place, which I practically did afterwards. How old were you then? I was about 16 then. How old were you? How old were you? I was about to see, it's the place where the indie hop was really consolidated. Allí se juntaban los mejores bailarines de la época, en su mayoría jóvenes afroamericanos, debido a que tenían unas vidas difíciles, y era el lugar donde iban a despejarse de su vida y a disfrutar con sus amigos. El portero de la sala, o uno de los encargados de seguridad de la sala, era Herbert White Herbert White, llamado, conocido como Whitey, y se le conocía con este nombre porque tenía una franja de pelo encarecida Era un antiguo boxeador retirado que se dedicaba a controlar que todo saliera bien en la pista de baile Que no hubiera riñas, no hubiera peleas, él era el encargado de echar a la gente y de controlar de que todo el mundo se mantuviera como se tenía que mantener Es él el que en un momento dado ve que se puede hacer algo más con algunos de los bailarines que van a la sala Y se le puede sacar una rentabilidad a lo que ellos hacen por gusto Y funda la compañía Whitey's Lindy Hoppers Al principio, siendo unos pocos bailarines, entre unos 10 y 15, empiezan a profesionalizarse poco a poco Asistiendo a competiciones amateurs y sobre todo también empezaron a ir una vez cada dos meses al Teatro Apolo A hacer un espectáculo allí Allí empezaron a curtirse para lo que va a venir después En 1934 se une a la compañía Frankie Manning Y en poco tiempo se convierte en la segunda mano de Whitey Y en uno de los coreógrafos más importantes de la formación En ese mismo año, 1934, se une a la compañía Norma Miller con 14 años Norma fue desde pequeña una aficionada del Lindy Hopp De hecho, ella, porque claro, lo bailaban en la sala pero también luego en sus propias comunidades También lo practicaban para luego ir a la sala Savoy y demostrar lo que sabían Entonces Norma veía a compañeros suyos que ya tenían mayoría de edad y podían entrar a la sala Como bailaban, entonces ella parece ser que conocía a uno de los porteros o alguien que trabajaba allí Que la colaba por la parte de atrás Y entonces ella con tan solo 14 años ya empieza a bailar en la sala Savoy Y la ven, que se ve que desde pequeña era un prodigio del baile Y la llaman para la compañía También en esta época ya bailaban en la compañía algunos de los bailarines más importantes de su historia Que son Leon James, William, Waila May Rickard y Al Wings En 1935 la compañía compite en una de las competiciones de bailes en pareja No solo de swing sino de otros bailes también Más importantes de toda la historia de Estados Unidos Que es la Harvest Moon Ball Que se hacía en el Madison Square Garden Y ahí empieza a haber una... El Lindy Hop Division, le llamaban En una sección donde se bailaba el Lindy Hop Y los White East a raíz de competir allí y ganar algunos premios Logran conseguir una gira de 7 meses por Europa Luego, ese mismo año la compañía consigue un tour por Europa De 7 meses Y donde ya se consolidan fuertemente con un grupo profesional A su vuelta en 1936 comienzan una gira por todo Estados Unidos Que les va a llevar hasta California ya en 1937 Donde van a conocer a los hermanos Marx Y van a debutar en Hollywood con la película A Day at the Races Un día en las carreras 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 En esa época la compañía ya tenía en sus filas entre 50 y 60 bailarines a la vez, que se separaban en diferentes grupos y iban actuando en diferentes lugares. De hecho, mientras graban la película A Day of the Races, en el mismo momento, en Nueva York, están actuando en el Apollo Theater, uno de los grupos, otro grupo en el Cotton Club, y luego grupos menores por diferentes clubes y locales. En estas giras, dado que eran músicos afroamericanos, tenían que buscarse la vida, como todos los músicos de la época, para ver dónde dormían, en casas de otros miembros de la comunidad y demás, y era una época difícil para estar rondando de gira por Estados Unidos, siendo afroamericano. Esto hace que ellos realmente se lo tomen muy en serio y lleven el baile un poco más allá. Se esforzaban muchísimo, entrenaban cantidad de horas, de hecho parece que Whitey era bastante duro y exigente, y entonces desarrollan rutinas muy elaboradas, en las cuales priman la espectacularidad, y ellos saben que ganan dinero del espectáculo, y entonces no solo bailan como bailarían en la sala, igual donde no harían tantos aéreos, tantas cosas, que sí que intentan meter una detrás de otras en sus espectáculos. Vamos a ver algunos de sus aéreos. En 1942, después de ir de gira con Cutty Williams, el grupo se deshace, ya que muchos de sus miembros hombres son enlistados en las filas del ejército americano y van a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, el indie hop y la era del swing entran en decadencia. Estamos en los últimos días de la era del swing, y en parte por la guerra, en parte porque empiezan a haber impuestos para las salas de bailes y para el baile en todo Estados Unidos, unos impuestos bastante fuertes. En muchas salas se prohíbe bailar, se empieza a prohibir bailar, y además el swing de las Big Bands, que igual ya no se podían mantener esas bandas tan grandes, empieza a evolucionar hacia el bebop, hacia el rock and roll y hacia otros estilos. El indie hop desaparece prácticamente por completo, y no es hasta los años 80 donde va a haber una recuperación de este baile que ahora veremos. Pero antes, como he estado mencionando que también bailaban auténtic jazz o solo jazz, esta terminología es actual, pero se refiere a cuando los bailarines bailaban sin pareja, la música de las Big Bands, y ahora vamos a ver algunos cortes donde podréis ver a lo que me da. ¡Suscríbete al canal! 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 entre los que estaban Al Minns, Frankie Manning, Norman Miller, Dawn Hampton y empiezan a traerlos a Europa para que les enseñen porque ellos están intentando montar también como una compañía que se llama los Rhythm Hot Shots y además montar un campamento de verano donde empiezan a traerlos para que les enseñen a bailar los estilos de la música afroamericana de la era del swing. Y ahí se empieza a recuperar el baile hasta bien día que se ha vuelto un baile mundialmente famoso y se baila en todo el mundo. Bueno, ahora os dejaré con la siguiente actividad dentro de este Día del Jazz. Es una clase de Auténtic Jazz que va a dar María López para todas y todos que lo podáis seguir desde casa y podéis seguir aquí abajo en la descripción. Vamos a dejar el enlace para que simplemente clicando vayáis para él.